Buenos días. Valoración de los datos que hemos conocido en la mañana de hoy, que realizamos, como siempre, fundamentalmente desde la prudencia. Prudencia por cuanto siga habiendo 140.000 castellanos y loneses que quieren trabajar y que no pueden, y 140.000 castellanos y loneses a los que nos debemos, con independencia de que este gobierno esté en funciones. Es la primera idea que queremos destacar. Estamos en funciones, pero estamos trabajando porque ese es nuestro compromiso con la reducción de las listas del desempleo y en ello estamos. Y una vez que partimos de esta premisa, decir que los datos que hemos conocido en la mañana de hoy son datos positivos. Siempre que se reduce el paro lo valoramos de un modo muy positivo. En este caso hay una reducción de más de 4.000 personas intermensual, de 10.000 personas desde el punto de vista, en este caso, interanual, lo que es un descenso importante. Lo que estamos viendo son ya siete años consecutivos de descenso. Y es el descenso que es el propio también de todos los meses de mayo, en los que si cogemos toda la sede histórica, con una excepción que es el año 2001, siempre el paro ha descendido en el mes de mayo. Lo de ahí era lo importante, ya no solamente es el descenso, sino comparar ese descenso, y en este caso con qué, pues fundamentalmente con España y con lo que ha sucedido también en otras comunidades autónomas. A nivel de España, Castilla y León ha tenido un mejor comportamiento, mejor comportamiento que la media. Estamos aproximadamente punto y media, en este caso, de descenso adicional respecto al descenso que tiene España en términos interanuales y más de un punto en términos intermensuales, lo cual nos coloca entre las comunidades autónomas también con mejor comportamiento desde el punto de vista del descenso del paro en estos últimos 12 meses. Luego un buen mes el de mayo, buen comportamiento en Castilla y León, mejor comportamiento que la media de España y que la media, en este caso, de otras comunidades autónomas, y un descenso del paro que siempre decimos, que ahí está lo importante, que se produce y llega a todos. Está llegando en este caso, tanto en términos interanuales como en términos intermensuales, a todas las provincias, alguna de ellas con comportamientos positivos, como puede ser el caso de Ávila, el caso de Palencia, con descensos superiores al 8%, lo muy por encima de la media de Castilla y León, por encima, por tanto, también de la media nacional. Está llegando a hombres y mujeres, está llegando también a nuestros jóvenes. Nosotros siempre hacemos un especial, en este caso, bueno, pues nos detenemos en este dato, por cuanto es relevante. Y está llegando a todos los sectores, algunos además con descensos significativos. La construcción está en este momento con descensos por encima del 18%. La industria, sector grave, fundamental, tractor, con descensos superiores al 9%. El colectivo de Sénempleo anterior también está por encima del 7%, por encima, por tanto, de la media de Castilla y León. Y buen comportamiento también en la agricultura y en el sector servicios. Lo secreto de empleo, el empleo está llegando a todos. Y este empleo, siempre decimos que además esta reducción es una reducción real. No es que la gente esté saliendo de Castilla y León. La gente está encontrando aquí una oportunidad de trabajo, fundamentalmente, cuando vemos los datos de afiliación a la seguridad social conocidos en la mañana de hoy. Hay 12.400 nuevos afiliados en Castilla y León en el último año. De ellos, más de 6.000 en el último mes. Luego, el descenso es real. Supera ampliamente lo que es el descenso del número de parados. Luego, esto es importante. Cuando alguien cotiza, siempre lo decimos, es porque aquí hay un puesto de trabajo y, por tanto, hay una oportunidad, en este caso, para ese proyecto de vida personal, familiar, de un castellano y leones. Luego, cuando llegamos aquí, nuevamente, se crea el empleo. El empleo, además, llega a todos. Y tenemos que seguir, en este caso, trabajando porque el empleo sea cada vez de mayor calidad. Importantísimo también para nosotros. Vemos los datos, fundamentalmente, desde el punto de vista de la contratación. Esto es importante. Y cuando vemos esos datos de contratación, vemos que el número de contratos indefinidos supera los 6.000. Cuando cogemos el cómputo de los últimos 12 meses, está por encima de los 80.000. Una media de 7.200 contratos indefinidos cada mes, que es lo que está permitiendo que cada día en Castilla y León se firmen 240 contratos indefinidos de media. Y, por tanto, que cuando cogemos la población asalariada, tres de cada cuatro de ellos, de estas personas que tienen un sueldo, un salario, tienen un contrato indefinido. Incluso un punto por encima de la media nacional. Aquí es un 76%. La media de España roza el 75%, no llega por unas décimas. Luego se crea empleo, el empleo llega a todos, el empleo cada vez tiene que ser de mayor calidad. Y a partir de aquí, un poco, pues ir viendo qué es lo que nos tenemos que proponer para los próximos meses. Y empezamos diciendo con ese compromiso, con esos 140.000 castellanos y leoneses, que para nosotros es fundamental seguir trabajando aunque estemos en funciones. Luego, nuestro deseo también es que cuanto antes se pueda formar un gobierno estable y un gobierno que pueda dar continuidad a todas estas políticas que en materia de políticas activas de empleo venimos desarrollando con los agentes económicos y sociales, con el diálogo social, con los auténticos protagonistas, con los que crean los puestos de trabajo, porque creemos que están dando resultados. Si cogemos los peores datos de todas las series históricas, cuando estábamos en los primeros meses de 2013, en Castilla y León, había casi 250.000 parados. Los datos que tenemos hoy estamos en 140.000. Luego, nos alejamos mucho de esos 250.000 y, en cambio, nos estamos aproximando cada vez más a la mejor cifra de toda la serie histórica, que fue precisamente, por el mes de mayo, la de 2007, que estaba en 107.000. Lo que, a vez más cerca, a 30.000 puestos de trabajo, en este caso, de la mejor de toda la serie histórica y más de 100.000, casi 110.000, alejados de la peor de todas. Luego, es el camino, son las políticas, en este caso, que estamos desarrollando de la mano con los sindicatos e instar, por lo tanto, un gobierno estable, un gobierno que siga trabajando y un gobierno que mantenga la esperanza a aquellas personas en Castilla y León que todavía siguen buscando una oportunidad.